La presentación oficial del disco Refraction en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes el próximo 15 de octubre a las 8 de la noche la entrada será libre, el cupo es limitado por lo que les aconsejamos llegar temprano para asegurar su lugar y me va a dar mucho gusto compartir con ustedes esta noche tan especial en que presento mi nuevo material discográfico nuevas composiciones, nueva música, nuevas formas de vivir en jazz y espero contar con su presencia yo soy Alex Mercado, pianista de jazz mexicano, muchas gracias ¡Gracias!